Sus raíces se remiten a la música centroamericana, la cumbia, el funk, el rock. Las letras hablan de lo cotidiano, de los personajes que uno se va encontrando a lo largo de la vida. Hoy nos acompañan Federico Hoffman de Maipú en trompeta, Agustín Ridao en batería, Pato Caorci en voz, guitarra y producción artística, Alejo Mendoza Celis en saxo, Jere El Cerve en bajo y Javier Macera en guitarra. Realizaron una importante gira por la provincia de Córdoba y la Patagonia Argentina. Estuvieron presentes en nuestra ciudad, en Maipú Canta 2017. Concretaron en el año 2016 20 presentaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Participaron en fiestas populares como Octoberfest y la fiesta de San Patricio y compartieron escenario con importantes bandas como Los Pibitos, Caramelo Santo, El Chávez, Chala Rasta, Orquesta San Bomba. También son contratados por el municipio de La Plata haciendo shows en las plazas públicas. Y así nos vamos a presentar a ellos con toda la onda. Un fuerte aplauso para ellos, para Pichicho. ¡Absolutamente! ¡Gracias! De todas las razas, de todos los colores Esto es Pinchicho, un ritmo modesto Y esta canción, para contarte eso Hay que escapar del punto de equilibrio Y mejorar el punto de delirio Este que llevamos bien dentro nuestro Este que nos enseña en los maestros Dando vueltas con la rutina Que la mente te ceba y te patina Porque a pesar de no estar de acuerdo No sé que está amaneciendo con el pie izquierdo Como un buen estado en la futiza Criado en un sistema capitalista Bien aceitado, bien enmatecado Si sufres bueno, si disfrutas malo ¿Y qué pasa si de repente un día Te pasa por encima una vida? ¡Ahí te das cuenta! ¡Ahí te das cuenta! Que la vida es una sola, sola Que lo mismo como persona ¡Ahí te das cuenta! 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 Que la vida es una sola, sola Que el que busca resultados y ciclos No tiene que ser siempre lo mismo El dinero es lo que mueve al mundo Pero no hace siempre por un mal rumbo Hay que estar bien concentrado Para no terminar siendo amestrado Por esa corriente tan fuerte Que al oponerse riesgo de muerte Pero a usted le gusta creerse Que de a poco todo se se revierte Hay que salir del punto de conformidad Porque eso no es un pozo de calidad Comenzar un viaje diferente Con nuevos desafíos Con no ser nueva gente Salir de abajo de forma emergente Inflar el pecho, levantar la frente Encargar la vida de forma contundente ¿Qué pasa si de repente un día Te pasas por encima una vía? ¡Ahí te das cuenta! 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 Patricio Caorzi, de la Escuela de la Costa de Puerto Madryn ¿Tu nombre? Julieta Zono de Deró, de Escuela 35 Federico Schottmann de la Escuela Normal Número 18 de Maipú Bueno, hacemos música muy elegante y divertida Sí, exactamente, una fusión de un poco de géneros De un poco de rock, de funk, de cumbia Sobre todo para que la gente baile La verdad es que estamos súper contentos de estar en Maipú Por segunda vez Lo dijeron acá mis amigos de la banda Son fusiones de ritmo, de rock, de funk, de cumbia Que lo llevamos todo a un proyecto Y bueno, ese proyecto está caminando Y está de a poco Cada vez estamos fusionando más ritmo Así que estamos contentos de hacer esas cosas Y nos divertimos mucho en el escenario Así que estamos bien No, la verdad que nos divertimos muchísimo Arrancamos ahí sentados en el público Y a nosotros nos divierte mucho que la gente también se divierta Eso sobre todo Y Maipú siempre nos recibe de la mejor forma Así que muy agradecidos por eso y súper contentos La gente lo reclamó tal cual Fue fácil Y está bueno porque volvemos Y la gente nos recibe de una mejor manera todavía Así que eso nos pone contentos Pero una cosa que quiero contar a la gente Que los puede buscar en las redes sociales como Arroba Pichicho punto oficial Y pueden buscar en el canal de Youtube Los videoclips de la banda Hace poquito teníamos uno que se llama La Pluma Ponen Pichicho, La Pluma Y aparece, está buenísimo Exacto, y también en Facebook Y pueden escuchar la música en Spotify Así que invitados todos los que no escucharon hoy Y los que quieren volver a escucharlo Así que nada, queríamos agradecer Y por la buena onda La gente lo trató bárbaro Nos divertimos muchísimo Y bueno, esperamos volver otra vez A ver las palmas A ver si hacen paz Palmas, 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 palmas Vamos a ver si salen De vivito Quería ser burbero Y ahora de grandes sueños expanden A otros sectores, lugares, ciudades Quiero hacer todas las actividades Quiero ser ingeniero Músico inventor Ser deportista y un buen productor Aprender a tocar un nuevo instrumento Poder innovar Por un momento Pero hay que administrar bien el tiempo Usarlo con mucho razonamiento Siempre me surge el dice el motimor Todo no se puede en la vida, señor Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Al cual 24 Horas no me alcanza, quiero tener 100 Y tírame de paso el sol Que el calor me quemé la piel Quiero poder ser un tipo fiel A mis sentidos, mis gustos y mis ideales Que son bastantes, pero todo real Sé, sé, ya que me sobra el tiempo Y un solo por estar Sentado de culo en el sofá Quejándome de todo lo que pasa acá Prefiero correr de acá para allá Aunque el tiempo no me alcance Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Y baila, que baila, ma puta canta Todo no se puede Aprender francés y batería Todo no se puede Ir a yoga y a fotografía Todo no se puede Entrenar para un maratón Todo no se puede Todo no se puede Aprender a bailar Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, nada, yo te digo que todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo, pero para intentarlo